motos de aventura hay muchas pero ninguna como esta bmw r 1300 de la familia ags que sin duda es una moto espectacular su diseño aquí como lo pueden ver es una moto robusta pero que de todas formas tiene una aceleración increíble y aquí en las dos orillas la vamos a probar a ver qué tal así que acompáñenos como lo dice su nombre esta moto de bmw cuenta con un motor 1300 centímetros cúbicos que nos brindará 145 caballos de fuerza además de eso también tendremos una pantalla tft con bmw motorrad connectivity también tendremos luz led abs pro cuatro modos de conducción y varias asistencias que serán muy útiles al momento de conducirla eso sí es una moto que puede parecer pesada aunque es muy fácil de maniobrar y se comporta muy bien en diferentes terrenos además de esto podemos decir que la marca nos promete una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora un lujo total por si fuera poco tendremos puños calefactables y compartimiento de carga para teléfonos por medio de usb una moto muy completa y potente que sin duda alguna es extremadamente divertida ya nos estuvimos divirtiendo un buen rato con esta bmw la verdad es que es una moto potente es una moto robusta es una moto que tiene fuerza es una moto que además tiene velocidad perfecta para viajar si usted de pronto no es de los que les gusta tener mucho trabajo en la ciudad no va a ser la ideal pero aún así va a ser muy práctica para poder moverse dentro de ciudades como bogotá tal vez medellín o demás pero sin duda alguna es una moto perfecta es una moto que en serio divierte bastante porque creo que ese es uno de los propósitos de la marca que usted se divierta a la hora de conducir así que si usted le gusta la aventura y si le gustan las motos de bmw esta es la ideal para usted para usted ay que o